En el capítulo de hoy vamos a tener a Espartor convertido en bebé Si, como ustedes oyeron, Espartor va a estar de bebé, se hizo popo en los pañales y pasó de todo Así no te pierdas este capítulo y si te empieza a gustar deja tu like y suscríbete porque Espartor huele super mal Chicos, cuidado, puede ser un castillo embrujado, Espartor Cuidado, caete Entremos, entremos, entremos Pero, pero, pero tenemos que entrar Ay, se cayó Tú te quedes ahí abajo, tú te quedes castigado, castigado Mira, castígame todo lo que quieras, guapo, digo Hola ¿Desde cuándo son novios, ah? No, ya, chicos Dejamos de pelearnos por Camil para estar nosotros Increíble, increíble Chicos, no hay nada aquí, pensé que iba a haber, no sé, una Un cuerpo ahí tirado, muerto ¿Cómo que cuerpo? Yo esperaba, yo esperaba, no sé, un jefe final aquí para matarlo y hacerlo Pa, 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 pa Mucha, mucha película la estás viendo, ¿no? Ey, la bruja Ey, hola bruja, ¿cómo estás? Tema ¿Qué haces? Déjame hacer el mismo chiste una y otra vez, por favor Déjame, déjame, déjame Tema, tema Ey, espérate Bruja, bruja, bruja Antes de seguir con esto Hago una meta de likes, bruja Así que mira para allá Pero mira para allá, bruja Bueno, chicos, una meta de likes De 3500 likes Para más videos como estos Ya saben, dejen su like Suscríbanse a Mora Y a los chicos que están en la descripción Nos vemos Dejen like, dejen like y suscríbanse 3000 likes Muy bueno, 3500 Bueno, ya dijo Deja de pegarme No veis que estoy tratando de hablar con la bruja Ey, bruja Te peguemos Te voy a sacar la espada de pollo Te voy a sacar la espada de pollo Te voy a sacar la espada de pollo Ok, bruja ¿Bruja? ¿Dónde se fue? Ey, bruja ¿Qué pasa? ¿Qué haces por aquí? ¿Por qué estás en este castillo embrujado? Lo que pasa es que yo también encontré este castillo Pero lo encontré hace unos días Ustedes siempre encuentran lo que yo encuentro Y bueno Lo vi primero Lo estaba viendo Porque voy a hacer algunas pociones por aquí Ya que es un lugar bastante amplio Y me gusta Miren, de hecho tengo una poción aquí Y se las voy a dar si quieres Ay, cuidado, hombre No te caigas Perdón, perdón Me caí Antes de seguir con el video Quería recordarles que tenemos nuevo Discord Y la gente ya está entrando Y estoy hablando con ustedes Y conociéndolos Así que si quieren conocerme Enviarme sus dibujos O lo que sea Entren al Discord Que estará en la descripción No se olviden igual De dejarme un like Y suscribirse Si aún no están suscritos Porque estamos a punto De llegar a los 600 mil Muchas gracias a todos los que ya dejaron like A los que se suscribieron Y fueron a seguirme A todas mis redes sociales Nos vemos Ya estoy Ya estoy Pero chicos Esperen Ay, Dios mío Era mía Ya Ya Dijen ahí las pociones Por favor Ya Cálmense Cálmense Ya Cálmense los dos No, no sé Qué pociones Vamos a preguntarle a la bruja Bruja Qué pociones Dios mío Es que la verdad Es que son muy tontos Y la poción Es una de las nuevas Que estoy creando Justamente por estos lados Que estoy investigando Últimamente por aquí Y bueno Es una poción Que no se les puedo No les puedo decir Al efecto Porque aún no Determino muy bien Cuál es el efecto Solamente tengan cuidado Al consumirla Ok Eso es todo Vale, vale Sí, sí Entendido Entendido Bueno, vayas Se les dejo por ahí Otra poción Váyase Bueno, bruja Chao Y bueno, ya vámonos Que nos estás botando Del lugar donde Ya, déjala No ves que está Haciendo sus pociones Imagínate que te tira Una poción Y te conviertas En un sapo ahorita Así más Ya me hicieron eso Cuando te has convertido En sapo No es cierto Todavía no lo hacemos Podemos hacerlo Nunca estás convertido En sapo No seas mentiroso Eres un bien mentiroso Ya vámonos Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a hablar Con Feñi Y decirle que Que encontramos Bueno Que encontramos Ese castillo Embrujado Y que la Y que la bruja Se apodera ¿De eso? ¿Qué? Es que eres tonto Es que eres tonto ¿Qué pasó? ¡Corre! ¡Corre! ¡No es perdido un lobo! ¡Ay! Yo no me acerco allí Yo no me acerco allí Vámonos 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 ¡Ay! Yo me voy Corre, corre, corre ¡Ay! Espérate Esta es la casa de Feña Hay que decirle a Feña La poción Oye, por cierto ¿Quién agarró la poción? Por cierto Ah, tú la tienes Perdón Yo lo tengo Yo lo tengo Feña ¡Feña! ¡Aguanta! Una meta de like Ya la dije Ya la dije Tonto ¿Ah, sí? Ya lo dijeron Ay, estoy muy tonto Sí, estoy muy tonto Oye, Feña ¿Y Feña? ¿Ale sabe dónde está Feña? ¡Feña! ¡Oh, churus! Digo, así no, ¿verdad? Oye, pues si no está Feña Uy, pues sube allí, tonto Bueno, si no está Feña Vamos a mi casa ¿Dónde está? ¿A tu casa? ¡Ven, Espartor! ¡Vamos a mi casa! ¡Ven, ven ya! ¡Ven, vente, vente, vente! Vénganse, vénanse No está Feña Pensé que iba a estar Pero no está Así que vamos a mi casa ¡Vamos a mi casa! Espera, espera, espera Me está llamando, me está llamando ¡Vamos a mi casa! ¡Vente, ya fue! ¡Vente, vamos a mi casa! ¡Ven! ¡Ya, ya! Venga, vamos a mi casa Vamos a mi casa Oye, vamos a jugar aquí un rato, pues Porque ya, ya fue Ya, no, ya La bruja nos dio las pociones Oye, por cierto Ya dije de hacer eso ¡Ven aquí, Termi! ¡Termi! ¡Ah, por favor, Termi! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Al agua! Oye, por si Puedes... A ver, chicos Dios mío Dios mío Así todo menos 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 seguirme el rollo ¿Por qué? Estamos aquí Estamos aquí Estamos activos Estamos activos Estamos activos No quiero nada Voy a llorar Voy a llorar No, no llores Oye, hay que descubrir De qué es la poción Ay, sí, es cierto Me la tomo, me la tomo Pero si se la toma Puede pasar algo malo ¿Sabes? ¿Qué más da? La podemos revivir otro día Dale, tómatela Y... Va ¿Cómo que deje de vivir? Ay, siento que le va a pasar algo Ay, se la tomo Hola Ay, se la tomo Hola, Feña Hola ¿Qué hacen? Me la tomé Me la tomé ¿Esparto? Se tomó una poción rara Que no quiero una bruja Con la pizza Vamos a comer pizza Sí, son unos tontos Ay, vénganse Vamos a jugar Vete a mí ¿A quién le dices tonto, tonto? A ti, Termi Apúrate Vamos a jugar Voy, pero no porque sea tonto Miren cómo saltó Es cierto Es cierto Y bueno, ya me aburrí De jugar en esto La verdad Siempre... Ya Deje de pegarme Dios mío Siempre hace lo mismo Oigan ¿No creen que... ¿Qué pasa? ¿No creen que Esparto... No, no esté... ¿Se está demorando en llegar con la pizza? Pues vive aquí a una casa Pues recién Ah, sí Vive a una casa, claro Pero no creen que se esté demorando Yo creo que sí se está demorando Pues... Puede ser Bueno, voy a buscarlo mientras Voy a buscarlo, entonces No, yo voy a buscarlo Tú no Tú quédate ahí, Termi Voy a buscarlo Porque ya lo extraño La verdad Pero si dijiste que fuera Yo... No, no, cállense Extraño a Espartor Déjenme en paz Espart... Ay Ay Ay, Espartor Es... ¿Qué pasó? Pero... ¿Qué? ¿Qué pasó? Eres un bebé Ay, es ¿Por qué? Ay, es un bebé Quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí, Espartor Quédate ahí Ay, Dios mío ¿Qué, qué, qué, qué? Ay, cállate ahí Ay, Dios mío 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 Termi, Termi Ven ya Escúchame, venga ¿Qué pasa? Acabo de ir a la casa de Espartor Y es un bebé ¿Y la pizza? Es un bebé Es un bebé No, y la pizza Es un bebé Entonces no hay pizza Es un bebé Es un bebé Es un bebé Venga, 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 corran, 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 corran Pero si ya sabíamos que Espartor es un bebé No, 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 mira eso Espartor Ey, Espartor Espartor Desapareció ¿Dónde está? Estoy aquí ¿Qué ha pasado? ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué soy un niño? Es un bebé Eres un bebé Bueno, chiquito Espartor No eres un niño Eres un bebé Bueno, prácticamente nosotros somos niños Tú eres un bebé Y ahora qué hago Quiero volver a la normalidad Yo no quiero nada Me voy a matar Oigan, oigan Ustedes no Venga, 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 venga Desapareció Espartor Venga, 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 venga ¿Ustedes no huelen a... A... A popó? Uy, perdón Me eché un pedo No, tú no Ay El niño Espartor Espartor Oigan, oigan Ay, sí huele feo Hazte para allá Huele feo Espartor Me acabo de hacer popó Ay ¿Cómo? Ay Ay, yo no lo cambio Ahora lo limpiará No lo limpiará Mora la tía Mora el limpiará No, limpiará No, espérenme No me embarres Alejase de mí Límpiarme, limpiarme Límpiarme Ay, yo tal vez Límpiarme Espera, niño Pero calma Tío mío Esto es un horror Vamos a mi baño Límpiarme ¡Ey! No, por la ventana No, atrapen a la pantera A ver, escúchame Escúchame Quédate quieto Espérate Espartor Espartor Eres un bebé ahora Ay, Dios mío ¿Qué hacemos contigo? Ya comiste Te me vas a morir Dime, por favor Si ya comiste al menos Se me va a morir el niño No Termi, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo cuidamos? Darle comida De perro ¿Cómo? ¿Cómo que? ¿Cómo que? Necesito comida Necesito comida Pero para así A ver, cálmate, niño Cálmate, cálmate Cálmate, cálmate Te doy un dólar Cálmate, niño Cálmate, bebé Ahí está Es muy un dólar Literalmente es un bebé Termi, termi Ay, no Termi, cámbale el pañal Termi, cámbale el pañal No, tú le traigo ¿Cómo lo traigo? Tiene un poco Cámbale la tía Ay, Dios mío Es que se los dejo Un gusto No, no, no Voy a ir con la bruja Voy a morir a la bruja Porque siempre pasa esto ¡Dios mío! ¡Dios mío! Ahora me voy con el amigo ¿Pero qué hacemos con el niño? ¡Cómenlo! ¡Me trajo con la bruja!